El tercer pico de la pandemia plantea un panorama muy complicado para la salud en Antioquia. A la falta de camas UCI, a la escasez de personal médico y de algunos medicamentos, ahora se suma la dificultad en el acceso al oxígeno medicinal, un elemento vital que debido al COVID-19 está siendo consumido a mayor velocidad. La crisis, según los comercializadores, se desencadenó por la demanda de este medicamento desbordado durante las últimas cinco semanas, especialmente en el departamento de Antioquia y la costa atlántica. Haciendo inversiones de cerca de 7 millones de dólares para prestar el suministro de oxígeno en todo el territorio nacional. Los industriales estiman que la costa atlántica y Antioquia consumen cerca del 70% de la producción nacional del vital líquido. Se trata de un valor muy superior frente a una demanda anterior a los picos de la pandemia que estaba calculada en 30%. Si los contagios siguen en aumento y el consumo de oxígeno desbordado, la realidad es que no hay capacidad infinita de producción de este gas, ni disponibilidad ilimitada de vehículos, tanques, cilindros y concentradores de oxígeno para atender más pacientes. Mientras tanto, la Asociación Colombiana de Salud Pública hizo un llamado a los ciudadanos para que devuelvan los tanques de oxígeno que recibieron mientras estaban en tratamiento. A que quienes tengamos pipas, contenedores, balas de oxígeno, las entreguemos a las IPS o a los proveedores. Por el pico de la pandemia, el consumo de oxígeno en el país ha aumentado un 74%, pero en Antioquia el incremento se calcula en el 500%. Y es que tras declarada la escasez de oxígeno, diferentes hospitales e IPS del departamento lanzaron mensajes de alerta. El primer grito desesperado se escuchó desde el hospital de Fredonia. Su capacidad está al límite. Hay dificultades para trasladar a pacientes críticos a una unidad de cuidados intensivos y cada vez se hace más escaso el oxígeno. En Medellín, varias instituciones están en crisis por la misma razón. A los médicos del hospital Santa Lucía de Fredonia no les queda de otra que reconocer con dolor e impotencia que cada vez sus posibilidades de brindar atención oportuna son más limitadas, pues allá el oxígeno también empieza a escasear. El desenlace de esos pacientes es que les vamos a aportar la cantidad de oxígeno que sea necesario y en caso de hacer un paro cardíaco o respiratorio, serán unos pacientes que no tendremos forma de reanimar, de intubar y de remitir, entonces no podríamos hacer nada por ellos más. El oxígeno se está acabando, estamos en un tope en que no podemos más. La gente no se concientiza de las cosas, sigue llegando positivos y positivos, gente positiva que se pone inestable hemodinámicamente de un momento a otro, estamos demasiado preocupados. Sentimiento que se agrava al ver la indisciplina de la ciudadanía. Esta enfermedad no es un juego, Fredonia y el hospital Santa Lucía ya no están dando abasto, no tenemos oxígeno, no tenemos camas UCI, tenemos ocho pacientes pendientes de remisión. Repletos, esta institución ya no tiene más camas, el oxígeno se nos está terminando, me encuentro abrumado, angustiado, demasiado preocupado con esta situación que estamos viviendo. Y es que el problema de abastecimiento de oxígeno no distingue por tamaño de la institución médica. Al hospital La María le negaron la posibilidad de ampliar la capacidad del suministro debido a la expansión en el número de camas. E incluso nos informan sobre la posibilidad de restringir el abastecimiento de oxígeno si las circunstancias crecientes de demanda en el país continúan. Otros hospitales ubicados en Medellín prefirieron no pronunciarse, pero afirmaron que ante la escasez de oxígeno han tenido que iniciar campañas de uso eficiente entre los pacientes. Seguimos revisando este tema. En Antioquia hay unos 70 mil pacientes que dependen del oxígeno medicinal y pueden verse afectados por la escasez de este elemento. En el sistema hospitalario la situación preocupa no solo por los pacientes COVID, también por las personas con otras enfermedades que requieren el suministro y están obligadas a permanecer conectadas a los dispensadores. Entre la Antioquia Noticias hablamos con uno de estos pacientes y aquí está su historia. Mami, mira, ¿cómo está? Entramos a pedir una ambulancia. Entonces me llevaron para Castilla. Los problemas de salud obligan a Uriel Upegui Echavarría a estar conectado a una fuente de oxígeno. Esto nunca lo había usado. Aunque no tiene que estar todo el tiempo conectado, sí tiene que acudir a él con frecuencia. Yo todo el día lo uso porque sí, pero yo creo que el problema mío es una tos cerca. Cuando todo se le va más... Me asfixio. A su estado de salud se le agrega la preocupación por la escasez de oxígeno, pues no sabe si podrá conseguirlo cuando se le termine. Asegúrame el gasto. Más o menos. Más o menos. Si yo lo uso todo el día, ustedes tienen que volverlo a arreglar, tienen que volver a prepararlo. Preocupación que comparte con Joaquín Grisales, también necesitado de las unidades de oxígeno necesarios para su vida. Según me ha dicho el médico, la mañana, 4 o 5 horas en la tarde y ya por la noche todo lo que uno pueda. Si está uno despierto, usarlo mientras está despierto. Si está uno dormido, pues dormido está. Según expertos en el tema, en Antioquia hay unas 70 mil personas oxígeno dependientes y alrededor de 250 mil en Colombia. Personas que corren el riesgo de morir si continúa y se agrava la escasez de oxígeno. Personas que corren el riesgo de morir si se agrava la escasez de oxígeno.